En enero del 2021, la noticia devastó a David Plank, un muchacho de 20 años al que le detectaron un cáncer en el peroné. Los estudios reflejaron tumores en las células gigantes que pudieran derivar en los demás huesos. David Plank jugaba con el Excelsior Masluis, de la tercera división de Países Bajos, cuando creyó que su sueño se detenía por esa enfermedad. De inmediato, el club inició la gestión curativa y Plank se sometió a diferentes quimioterapias. Tras un año de dolorosas e intensas sesiones, Plank regresó al vestidor de un gran estadio. Su sonrisa se iluminó en el trayecto hasta la Johan Cruyff Arena, pues estaba convocado para jugar la Copa contra el Ajax. David Plank obtuvo la aceptación del departamento médico para volver a las canchas, aunque fuera algunos minutos, y volvió a vestirse de futbolista. El partido de octavos de final entre el Ajax y el Excelsior Masluis se saldó muy pronto de forma desigual, con un 9-0. A falta de un minuto para completar el tiempo reglamentario, el técnico llamó a Plank junto a él. El árbitro se dio cuenta de la sustitución y se paró en el centro del campo. De inmediato, los dos equipos hicieron un par de filas. Plank volvía en medio de su lucha contra el cáncer, notablemente emocionado. Pensé que el entrenador se olvidaría de mí, pero me hizo ingresar. Ahora comprendo su gesto, dijo. Los dos equipos, tanto el Ajax como el Excelsior Masluis, le aplaudieron la valentía que mostró en el último año y le animaron a seguir en la lucha. Apenas pudo tocar un balón, pero para Plank fue revivir. Para él, pisar la cancha del Johan Cruyff Arena ante el Ajax es la señal de que vienen cosas mejores. Trabajaré más duro en el campo, en el gimnasio y en las quimioterapias que me lleguen a faltar para recuperar mi tiempo de futbolista. David Plank es una apuesta por la vida. Recuerda suscribirte a nuestro canal y ver los videos que tenemos para ti.